Presentar a Lieberman no es fácil, en parte porque es un interdisciplinario de alma. Diría que fue un analista consagrado al psicoanálisis y que era sumamente entusiasta y creativo. Vale la pena incursionar en un pensamiento tan fértil y tan original como era el de él y especialmente transmitirles el ejemplo humano de un libre pensador. En primer lugar lo presentaría como una gran persona, como una muy, pero muy buena persona. Quiero decir con esto una persona a la que yo recuerdo como teniendo cualidades personales excepcionales y sobre todo raras de encontrar en conjunto, todas juntas. Fue un pionero. Pero introdujo elementos de otras disciplinas que los introdujo con una gran sabiduría dentro de lo que era la clínica psicoanalítica. Lieberman articuló esa teoría de comunicación con teoría psicoanalítica de la motivación. Y esto para muchas de sus corrientes contemporáneas no fue claro. Era una persona de una sensibilidad exquisita y que procesaba, además de eso y de la cantidad de conocimientos psicoanalíticos que tenía, expresándolos con una sencillez notable. Uno de los legados aparentemente secundarios, pero a mi juicio esenciales, de David Lieberman ha sido precisamente decir cosas profundas en lenguaje llano y con operatividad clínica. Él abrió el juego y se ponía la lente semántica, se ponía a analizar el diálogo interactivo, se ponía una lente sistémica y veía los procesos recursivos de la conversación, siempre dentro del referente psicoanalítico, con lo que en última instancia él volvía hacia las premisas psicoanalíticas, pero de una manera analítica desde otros ángulos. Saussure, Chomsky, Shannon en teoría de la comunicación, Bateson y Ruech, también comunicación desde el punto de vista más sistémico. Y porque uno de los problemas que tiene el psicoanálisis, que yo le critico, es el encasillamiento en pequeñas parroquias conceptuales, ¿no? Y yo creo que Lieberman supera eso. Creo que eso es una de las grandes contribuciones que él hace, es superar un poco el problema, podríamos decir, parroquial, y él basado en la interacción humana, utiliza, enriquece todos los aportes sin menoscabarlos, es decir, él en vez de encasillarse, trata de ver cuánto le aportan los distintos aportes, sin que eso signifique encasillamientos o divisiones parroquiales de la conceptualización psicoanalítica. Lieberman era un tipo que hacía un modelo de hacer puentes, e hizo puentes en áreas que a mí también me resonaban mucho, yo mismo estaba trabajando en terapia de pan, por pensar en sistemas familiares, pensar en modelos comunicacionales, y entonces él fue realmente un modelo. Yo fui ayudante, o jefe de trabajo, yo no me acuerdo cuál de las dos, de la cátedra de él por un par de años, y aprendí muchísimo, y además de quererlo mucho. No siempre era claro en su forma de expresar sus ideas tan genuinas y tan revolucionarias, que el entusiasmo a veces lo llevaba a no ser suficientemente claro en la exposición de sus ideas. Todos los psicoanalistas le tememos a la vida universitaria, porque desde cierto punto de vista descriptivo es casi antagónico con la circunspección, los límites acotados, que permiten la realización de nuestra cirugía, digamos. No era un temor de pusilanimidad, sino un temor basado en la responsabilidad, cómo transmitir lo casi intransmisible de la experiencia del inconsciente en contextos muchísimo más amplios, atravesados por contradicciones políticas, sociales, ideológicas de todo tipo, y además a gente sumamente joven. Era un temor fundado en la posibilidad de traicionar o desmerecer la densidad de nuestra clínica, de nuestra práctica, y por otro lado, con una razón fundada, legítima y de responsabilidad. El aporte de Lieberman creo que se podría centrar en dos aspectos fundamentales. Uno, la necesidad de transformar el análisis en una ciencia con todas las características metodológicas y epistemológicas que tienen las ciencias en general, es decir, el esfuerzo por llevar al psicoanálisis a participar de la comunidad científica como una disciplina más, como una teoría más. Esa por un lado. Por otro lado, el aporte de instrumentos como la lingüística, la semiótica, de su tiempo que permitía explorar aspectos de la clínica y del funcionamiento psíquico de las personas que hasta ese momento no había ocurrido. Bueno, la obra de Lieberman yo creo que hay que considerarla a partir de cuando él mismo se transforma en un analista. Los comienzos de Lieberman fueron como los comienzos de muchos colegas de esa época concurriendo a los servicios psiquiátricos, donde muchos de nosotros también hemos pasado y nos hemos formado. Pero, claro, hay una diferencia entre ser psiquiatra y ser psicoanalista. Lieberman empezó a ser psicoanalista a partir de su formación en la asociación psicoanalítica, pero yo diría fundamentalmente, como yo lo entiendo, en el caso de él también a raíz del contacto con quien fue su maestro, que fue Enrique Pillon Rivier. Porque Lieberman estuvo muy preocupado acerca de lo que él llamó la diatrogenia, que podía generar el psicoanálisis. La diatrogenia es cuando un remedio o un tratamiento empeora la enfermedad. Y él estuvo muy preocupado por esto y él pensaba que el modo de evitar ser diatrogénico, el modo de evitar hacer daño, era tomar la persona por lo que la persona era. Es decir, tener una primera apertura, donde uno tenía que realmente lograr un conocimiento no teórico, sino a través de un contacto con la persona con la que iba a atender y a trabajar. Y él decía que lo peor que podía pasar en un análisis es que el analista tomara la analizando por alguien que no era. Yo creo que eso, ojalá todos hiciéramos el esfuerzo, todos los que nos dedicamos a esto, hiciéramos el esfuerzo de tener en cuenta permanentemente este objetivo, ¿no? de no equivocarnos en tomar a una persona por lo que no es. Si uno tomara la obra de Lieberman, en ese sentido creo que le preocupa la obra, las ideas, no solo la persona y su vicisitud. Cuando tomara la obra, la obra de él, yo alguna vez la clasifiqué en cuatro periodos, es decir, el inicial, donde escribió muchos distintos trabajos, no muy articulados, él era un hombre que venía ya preocupado de su tesis de doctorado, fue sobre semiología psicosomática, es decir, fue algo semiológico, la publicamos en una de las revistas de homenaje que hicimos, que organicé yo, la revista de la Escuela de Psicoterapia. Y empezó a escribir sobre trabajos que unían problemas psicopatológicos y estrategias de abordaje. Ya desde el vamos, así, sueltos. Ahí no diría que es el más. En un segundo periodo empezó a preocuparse por algún instrumento que pudiera dar cuenta del campo clínico y que no fuera el psicoanal. Ya empezó a leer comunicación. Rech, Bateson, Dailo, todos los comunicólogos. Realmente hay una cosa muy interesante. Si los jornalistas no fuéramos tan exclusivistas, los trabajos vatslavicos son interesantísimos. Bueno, ese interés son ellos. Ese es el segundo periodo. Y en el tercer periodo empezó a armar realmente un sistema conceptual que diera cuenta de la clínica desde distintos esquemas comunicativos y semióticos. Yo creo que ese debe haber sido el periodo, el periodo de los tres tomos, el del trabajo sobre complementaridad estilística, porque es una obra en la cual él, desde el inicio, el comienzo del libro, es retomar sus propios escritos, criticarlos y reformularlos a la luz de sus nuevas teorías. Y además porque la primera parte también está dedicada a hacer lo que él llama un cotejo entre sus propias hipótesis y las hipótesis psicoanalíticas que en ese momento circulaban en Buenos Aires y en todo el mundo. Así que ahí usted tiene ya también una visión del modus operandi del Ibarraban, que era justamente no pretender proclamar la verdad revelada, sino decir, bueno, esto es lo que pienso, vamos a compararlo con lo que piensan otros colegas, a ver qué queda en pie de lo que dice cada uno. En el momento produjo mucho impacto, tanto en el mundo psicoanalítico y tengo que decir también en el mundo de la Facultad de Psicología, en el sentido de que extendió, dado que él fue profesor de la Facultad de Psicología, extendió ahí gran parte de su producción y pudo expandir en ese ámbito. Desgraciadamente, una vez que él murió, por razones que creo que son complejas de explicar, pero que yo tengo mis hipótesis, sus ideas se fueron apagando y quedan muy pocos reductos, muy aislados, de los cuales siguen y continúan sus ideas. Era un poderosísimo transmisor de lo que es la persona en la supervisión y en el trabajo sobre casos. Era un hombre que captaba, trataba de captar no caricaturescamente, cosa que muchas veces se usan en análisis, de que se le dice fulano es un obsesivo o una histérica, Lieberman era maestro porque reconocía el valor de los otros, los escuchaba y utilizaba lo que los otros decían para poder a su vez enseñarles y dirigirlos en el mejor sentido de la palabra. Enseñaba permanentemente, no sólo por lo que enseñaba en sus clases y con sus trabajos escritos, enseñaba al trabajar, enseñaba al analizar, enseñaba al supervisar y también enseñaba con su ejemplo de vida personal cotidiano. Por eso dije al empezar que era una muy, pero muy buena persona. Para Lieberman era difícil comunicarse porque pensaba a una, diría, pensaba, hacía asociaciones muy rápidas de manera de que muchas veces lo que resultaba de eso y lo que podía transmitir era una especie de síntesis, es casi, diría, el tipo de síntesis que uno encuentra en los poemas japoneses, en los haikus, donde hay una enorme cantidad de información en muy pocas palabras. Esto, Lieberman lo formalizó incluso porque cuando habla de símbolo, habla en sus textos, habla de la idea de un paquete de información contenido en un símbolo. De manera que la comunicación con él no era fácil en este sentido, había que estar habituado a ese modo de síntesis y de codificación de las ideas que al mismo tiempo era muy preciso, pero había que estar habituado, no era un retórico en ningún sentido. Si hubiera que sintetizar la vida universitaria de aquellos tiempos, trascendiendo la facultad de psicología, que yo, además, y David también, proveniendo originalmente de la de medicina, naturalmente, dimos en llamar nuestra facultad o la facultad por antonomasia, era una suerte de pluralismo consistente. Es decir, donde coexistían corrientes diversas, pero no en un garimatías o en una suerte de componenda donde todos los gastos son pardos, sino en donde las distintas posiciones que existían tenían razones fundadas y existía un respeto recíproco de intercambio a partir de eso. Y no de la complicidad de quien no sabe demasiado de las cosas. Él daba clases generalmente de pie. Él, mientras hablaba, y hablaba así en media, también, insisto, como emborrador, usaba muchos comportamientos no verbales que no eran de los habituales, entonces uno sabía bien qué estaba diciendo. Y, por ejemplo, se daba vuelta para escribir algo en el pizarrón, hacía una línea que iba a empezar a hacer algo y después se apuraba y seguía hablando de otra cosa. Y los pizarrones estaban llenos de marcas que uno no sabía que eran, líneas que no significaban de por sí nada, porque, nuevamente, pero es una cosa extraordinaria de la persona que se sabe que, además es impaciente, que sabe que va más rápido de lo que está, lo que puede moverse, y, bueno, en lugar de ralentar y bajar a cierto nivel, él seguía y los pizarrones estaban llenos de marcas generalmente, totalmente ininteligibles. Lieberman era un hombre de laboratorio, le hace de consultorio y del post-consultorio. La experiencia universitaria de David Lieberman, a la cual le temía, implicó salir de la cueva y abrirse a todas las peculiaridades de la vida universitaria y de la vida universitaria en nuestro país. Yo fui junto de él en ese momento y Carly Slusky, jefe de trabajos prácticos. Logró, logramos en cierta medida, llevar a nuestra cátedra de psicopatología el espíritu de la indagación psicoanalítica, cosa que es muy difícil de realizar y de jerarquizar de ese modo, pero abrir la transmisión de conocimientos analíticos en el ámbito universitario, a partir de la clínica y a partir de sistemáticas de teorización. En aquel momento cuando él trabajó en la facultad de psicología, quizás las condiciones eran tanto sociales como políticas muy complicadas, no fueron las condiciones ideales, pero en este momento yo me imagino a David como interactuando no con estudiantes, sino con grupos, es decir, pensando que los estudiantes y él forman un grupo que piensa y que puede trabajar sobre ideas. Yo le agradecería su libre pensamiento y su manera muy peculiar de abordar los casos, el respeto por la individualidad, el respeto por la singularidad humana, por las diferencias entre los seres humanos, porque toda la obra de él trasunta una hipótesis de base que es la diversidad humana y él trata de sistematizar sobre la diversidad humana, pero con un respeto total a la diversidad humana. Es difícil hacer ciencia porque la ciencia implica conceptos abarcativos y el respeto por la singularidad y compatibilizarlos con los conceptos abarcativos, yo creo que eso fue una de las tareas más importantes en la mente de David. una cosa que le podría reprochar es un cierto cierre a situaciones que podían haber difundido su obra. Era muy, muy desconfiado y temeroso de que alguien que venía a pedirle, yo lo quise conectar con un personaje no importante de psicoanalisis estadounidense que me había propuesto traducir su obra al inglés, cosa que nunca se hizo y era una oportunidad muy buena porque esta persona era director del Instituto Psicoanalítico de Chicago, George Pollard, después los líos, pero cuando armé el almuerzo él encontró alguna cosa que no vino, me dejó clavado con el polo, con Klimoski, con todas las cosas, no, ¿por qué? Lieberman era muy temeroso. Y Lieberman también era músico. Lieberman se crió en una familia donde se vivía de la música. El padre, Sam Lieberman, tenía una orquesta que animaba los casamientos y las fiestas judías de aquella época y Lieberman tocaba el piano. Mientras estudiaba medicina, pagaba sus estudios tocando el piano en lugares sumamente especiales. Ahora, toda esa masa de experiencias que incluye personajes de la noche, seres extraños, más o menos extravagantes, lo visto y lo vivido allí, la sensibilidad musical, todo eso convergía instrumentalmente en la captación de qué ocurre en la intimidad reglada de la situación analítica, a eso lo procesaba y a eso lo transmitía. Desde ese punto de vista creo que es una cosa crucial sobre todo para cierto acartonamiento que a veces rodea la transmisión psicoanalítica y que es nefasto en mi juicio para los jóvenes es la posibilidad de usar la experiencia humana para entender a otro ser humano. Lieberman murió en 1983, el mismo día en que Alfonsín ganó las elecciones. Para nosotros fue un día especial, inolvidable porque por un lado llorábamos la muerte de David y por otro lado nos alegrábamos por la instalación de la democracia. Si estuviera Lieberman acompañándome en esta entrevista me gustaría contarle un poco qué pasó desde el 83 cuando él muere hasta ahora en las cosas que a él le interesaban en las teorías lingüísticas en las teorías semióticas y de qué manera todo lo que fue pasando tiene una coherencia y mantiene la coherencia a través del tiempo con algunas ideas de él. de él Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.